El 20 de febrero de 2014, el ex marido de Carmen le arrojó ácido en la cara y el cuerpo. Ella se había refugiado en casa de su madre con sus dos hijas. Entonces ya había denunciado tres veces a su ex por intento de homicidio, pero ninguna autoridad había hecho nada. Tras el ataque, Carmen pasó ocho meses internada al borde de la muerte y bajo constantes amenazas de su agresor. Toda esa morfina que me ponían para aguantar un dolor, para permanecer dormida y no volviera a intentar suicidarme, yo creía que eso era lo peor, pero no fue así. Cuando yo salí del hospital, no imaginé que no solo me iba a enfrentar a la violencia machista del hombre que había intentado asesinarme. Sino también a un Estado mexicano que contempla las agresiones con sustancias químicas tan solo como lesiones. Tuvo que batallar en los juzgados durante una década para lograr que sentenciaran a su agresor a 46 años de cárcel. La condena y su lucha son referentes en América Latina. Jimena Canseco, mano derecha de Carmen en la fundación que lleva su nombre, señala que los avances legislativos todavía no garantizan los derechos para las sobrevivientes, por ejemplo, para realizar las cirugías de reconstrucción. Y apenas, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas el año pasado y antepasado pudo liberar presupuesto para algunas de las cirugías, pero en realidad ellas no tienen garantizado el acceso a la salud, el acceso tampoco al empleo, al acceso a la atención psicológica de calidad. La fundación registró 105 agresiones con sustancias químicas en 2022, pero la cifra podría superar las 500 según ellas mismas. La mayoría de sobrevivientes no denuncian y existe un 94% de impunidad. En febrero, Ciudad de México reformó su Código Penal para tipificar los ataques con ácido con grado de tentativa de feminicidio. La llamada Ley Malena por la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019, ya existe en ocho estados. Sin embargo, estas penas de ocho a cuarenta y seis años de cárcel y cuatro mil quinientos dólares nunca llegarán a aplicarse sin los recursos y la capacitación necesarias para el sistema de justicia. Así lo considera la activista y encargada de género en el Consejo Ciudadano de la Capital. Es una manera también de enunciar el combate a la impunidad. Son agresiones mayores. La violencia ácida es un delito de género atroz que está dirigido a marcar a la víctima en uno de los principales mandatos de género que tenemos las mujeres, que es la belleza. Entonces, esa agresión, esa marca que queda en la piel de la víctima, es un recordatorio permanente. Porque ni la pena a su agresor ni las 65 cirugías que se ha tenido que realizar, Carmen, han borrado la huella de la violencia feminicida que sufrió. Un ataque que suele truncar para siempre el proyecto de vida de las mujeres. Para nosotras no es fácil amanecer y saber que algunas de nosotras no tenemos trabajo porque las empresas no nos contratan. Que no tenemos oportunidad de seguir realizándonos más cirugías porque no tenemos el dinero. Ahora sí, al menos en Ciudad de México, tendrán los instrumentos legales para que los crímenes de sus agresores no queden impunes. Gracias. Gracias. Gracias.